Y bueno, parte de la deuda que heredó la actual administración, en la cual, pues bueno, está el pago de un millón 230 mil pesos mensuales por concepto de la renta de la UMA, un edificio que pertenecía al municipio y que bueno, dejó de serlo y ahora tiene que pagar un millón 230 mil pesos mensuales por 20 años. Escuchemos al alcalde y a Susana Carreño en esta entrevista. Oiga, ¿y de la UMA cuánto paga usted? De la UMA estamos pagando, ahorita estamos pagando un millón 230 mil pesos mensuales. ¿Cuánto? Un millón 230 mil, no es posible que se venda la casa para pagar la renta enseguida. Ahora, ¿a quién le pagan ustedes? Porque de pronto esto es así como, a ver, ¿quién hizo negocio con la UMA? ¿Quién construyó en área? A ver, hay mucha historia en torno a la UMA. ¿A quién se le paga ese millón 230 mil pesos? Ese millón se le paga al Instituto de Pensiones del Estado. O sea que lo que se le debía a pensiones del Estado se le dio en dación en pago con un contrato precisamente a 20 años de que debemos de estar obligados. Es decir, como ayuntamiento no te puedes mover sino hasta de aquí a 20 años. O sea que estamos obligados a pagar. Pero están pagando, están pagando cada mes. A pagar. O sea, no se puede mover el ayuntamiento de ahí, las instalaciones, me refiero. Todo el operativo no se puede mover de ahí hasta que se cumplan 20 años. Sí, lo dejaron bien amarrado. Lo dejaron bien amarrado. ¿Ustedes hicieron algún diagnóstico en el momento que ya reciben? En el momento de la entrega-recepción, sobre la entrega-recepción, ¿ustedes hicieron la denuncia? Efectivamente, departamento, área por área, precisamente se fue recibiendo y de ahí precisamente las denuncias ante la fiscalía. Muy bien.